mezcla aceite de coco y limón y estará sorprendida con lo que hace en el pelo hoy estaremos preparando un truco casero con aceite de coco y limón el cual nos ayudará a oscurecer las canas de nuestro pelo además de que también puede brindar grandes beneficios en el cabello que te mencionaremos en el vídeo quédate conmigo para que lo conozcas y hagas este truco en tu casa si amas tu salud dale like a este vídeo suscríbete y activa la campanita a muy pocas personas les gusta cuando comienzan a aparecer esas canas que a veces son un poco molestas pero como solución existen grandes cantidades de tintes que pueden taparlas y puede verse hasta bien pero el problema son los químicos con los que éstos están hechos que pueden dañar tu pelo de inmediato coméntame aquí debajo si un tinte te ha dañado el pelo el aceite de coco no sólo es bueno para cubrir las canas en conjunto con el limón sino que también tiene otros beneficios muy buenos en el pelo tales como el aceite de coco puede promover el crecimiento óptimo del pelo fortalece el pelo y puede tratar el cabello maltratado también puede ayudar satisfactoriamente este remedio para tratar las caspas del cabello eficazmente contiene vitaminas tales como vitaminas c y vitaminas b que en conjunto con el zumo del limón pueden tapar las canas y evitar la vejez del pelo la vejez del pelo coméntame aquí debajo también si has utilizado el aceite de coco para algún tratamiento capilar comparte este vídeo con tus amigos de facebook whatsapp y tus redes sociales alguno de ellos podría estar necesitándolo no te quedes con él ingredientes que vamos a utilizar es muy simple tres cucharadas de coco colmadas y tres cucharadas de zumo de limón orgánico recién exprimido así como ven en pantalla como lo estoy exprimiendo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Deja reposar en el cabello por alrededor de una hora y luego lava con tu champú habitual. Gracias por ver el video. Lo voy a esperar.